y qué tal mi gente cómo estamos otro videíto más hoy mi gente hoy nos vamos para un lugar de plantas se llama la selva de django en pota que así que vamos a ver qué pasa por allá que vamos a encontrar que encontramos para colocar el pan es un gran árbol este es el bambú ya lo tienen ahí, eso se sale esos bambú están a 20 fico celástica cuando llueve llueva aquí adentro no no ya mira las tortuguitas turtle plants, ¿no? pancake pancakes pancakes palillo bueno, friendship plant o palilla mi gente estoy buscando plantas para colocarlas en el pot pero hay tantos que no sé cuál escoger creo que me llevo esta ahí la hoja está un poquito dañada pero esta es una potos ok deja mostrársela la maestra de la de las plantas baby, mira esta ¿cuánto está esa? 15 ok tiene una hoja malita pero no importa está grandecita bueno, mi gente encontré esta se llama Spatelium Malili con una flor me gusta mucho el agua bueno para alrededor del pond también tengo esta de acá abajo se llaman Potos me gusta mucho el agua y esta esas tres esta se llama espada 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 ok tengo estas dos estas dos una peaced lily peaced lily bueno, las patillas la dejo voy a ver si la cambio por un bambú el bambú de estos oh, me asustas se me va a poner en el agua creo que esto me va a ayudar mucho con la filtración del agua no se que coger creo que es bueno mi gente esta es una prueba donde voy a poner las plantas esta es de acá las voy a quitar esta la voy a quitar esta la voy a quitar esta va ahí acá esta viene un poco más para acá esta que se cayó va ahí ahí esta viene la voy a poner aquí en el medio pero todavía no estamos en el todavía la temperatura no está tan buena porque estamos en primavera todavía y se me pueden morir las voy a colocar voy a ir colocando las plantas acá afuera esto lo voy a sembrar aquí esta la voy a sembrar allá y esa la voy a sembrar más cerca reemplazar a reemplazar esta la de mentira aquí también voy a poner otra pero la compro todavía pero así van a quedar o sea esa de allá viene para acá voy a reemplazar la de mentira y por ahí va a haber muchas plantas allá atrás es lo que yo quiero ok la de bambú que está aquí afuera la voy a poner aquí en el medio del agua ya sé en el medio ahí en el centro pues esto es una prueba como va a quedar así va a quedar todo bien bonito le mostraré cuando esté todo listo ya al final de este mes que estamos en marzo ok al final de este mes siembro las plantas para que no se vayan a morir listo mi gente gracias por ver espero que les haya gustado este videito recuerden de suscribirse a mi canal y denle un like gracias y este es el llango de vanessa hasta aquí donde me voy a robar unas cuantas plantas el llango de vanessa arroyo ya cuántas tiene como 56 ya perdí la cuenta ya está no más espacio no más espacio no no